Hola amigos del Chile Estuyo, estamos en la inauguración de la Feria Aquí Hay, en Plaza de la Constitución. Estamos viviendo una experiencia increíble. Estamos junto a Jaime Saror, el presidente de los Arreros del Cajón del Maipo, que nos va a contar este lindo atractivo que está acá. Recuerden, desde 9 al 12 de mayo lo vamos a poder encontrar en Plaza de la Constitución. Cuéntanos, ¿cómo es esta experiencia? Bueno, bienvenidos. Estamos en la Plaza de la Constitución y con un carro de caballos, el carro de la corporación, que les permitirá enterarse de todas las cabalgatas que tenemos en el Cajón del Maipo. Acá tenemos, por ejemplo, para que te des vuelta y todos los amigos vean, la moneda al fondo y con nuestro carro, y con nuestro presidente, y nuestro secretario, nuestros socios, apoyando todo lo que son las cabalgatas que se hacen en el Cajón del Maipo. Cuéntanos de qué se tratan estas cabalgatas. Aquí vemos algunos de los implementos, cómo los podemos contactar, tienen página web, teléfono, cómo la gente puede contactarse con usted a directa experiencia. Tenemos página web, es www.cabalgatasdechile.cl, y lo más importante, somos la única agrupación en Chile que tiene a todos sus socios registrados en Cernatur. Eso significa protocolos de seguridad, seguros individuales, cascos polainas, y lo más importante, arrieros capacitados en primer auxilio. Jaime, yo me quiero escapar este fin de semana con mi hija al Cajón del Maipo. ¿Desde qué edad los niños pueden comenzar a cabalgar? ¿Hasta qué edad hay distintos recorridos según el nivel o conocimiento que uno tiene en la cabalgata? Mira, nosotros tenemos cabalgatas seguras, y si bien siempre estamos abiertos a todas las actividades, debemos ser también responsables. Este fin de semana hay lluvia, así que yo te pediría que esperáramos esas ganas de poder cabalgar, porque la verdad, nosotros somos cabalgatas seguras, y estamos promoviendo ese desarrollo. Así que yo te dejo invitada a visitar la página, y sobre todo también a que toda la gente visite aquí en la Plaza de la Constitución este hermoso carro. Ya, pues muchas gracias, que estés muy bien. Amigos del Chile es tuyo, vamos a seguir dando vueltas, y nos encontramos con otro atractivo para que se entusiasmen y podamos escaparnos este fin de semana a disfrutar de Chile.